Sí, bueno, arranca un nuevo año, una nueva etapa, otro club más. Tranquilo, sí, hablé con Miguel, yo me enteré que él andaba buscando a un arquero y yo andaba con ganas de cambiar de aire y enseguida nos entendimos. Yo le dije que quería pelear cosas importantes y él también, lo vi con muchas ganas. Y fue una charla al mediodía, a la tarde ya estaba hablando con los dirigentes y fue todo muy rápido. La verdad que hasta ahora me han tratado muy bien, tanto Miguel como los dirigentes, no me puedo quejar. Les pedí arreglado antes, dejé todo arreglado antes de irme de vacaciones para ya volver y irme de vacaciones tranquilo y volver ya con club. Y fue así, todo muy rápido, así que acá estamos con una nueva ilusión y tratar de conocer el grupo lo más rápido posible para empezar, no solo el grupo también, no, el club, todo nuevo, así que bueno, a ver qué pasa. Enfrentártelo muchas veces en el año, sabés que San Martín siempre ha tenido equipos competitivos, me imagino que eso te sedujo para venir. Sí, obviamente, San Martín siempre pelea, cosas importantes, siempre arriba y ahora este año esa es la idea, la hora de empezar ahora para llegar lo mejor posible al comienzo del torneo, un San Martín que se está armando para ser protagonista y eso es lo lindo, por eso estamos con muchas ganas. Y la ilusión, por supuesto, de cada vez que arranco un año de dar lo mejor, de ratificar por ahí tu buen momento que has tenido en Los Cardos, porque recordemos que en más de una oportunidad ha tenido el protagónico y creo que esas cosas suman, ¿no? Sí, bueno, la verdad que me ha ido bien, años que me ha ido muy bien en Los Cardos y hay que reconocer que otros años no he tenido mi mejor nivel, son cosas que pasan y el puesto del arquero es así. Así que, bueno, ahora acá en San Martín a entrenar y después a ver si a uno le toca jugar o no y tratar de sumar donde le toca, ¿no? Para eso hay un técnico, él decidirá quién juega, pero confiando siempre en las condiciones que uno tiene y espero poder demostrarla, ¿no? Este año. Como refuerzo, pero sabés que te tenés que ganar el puesto, la tenés que luchar. Sí, sí, ya eso está todo hablado, ya lo hablé con Miguel, más que nada vengo a sumar y cuando se me necesite estar ahí, para eso uno va a entrenar, ¿no? Uno siempre quiere jugar, quiere demostrar y después cuando uno le toque tiene que demostrarlo ahí adentro del rectángulo, ahí es donde uno se ganan las cosas y el puesto. ¿Qué le podés decir al hincha? Promete, más que nada, al hincha de San Martín que está ansioso por saber, bueno, cómo va a ser este plantel 2015. Mira, se está armando como para pelear cosas importantes. Después, por lo pronto, promete, se puede prometer trabajo y sacrificio, ¿no? Y después esperemos que se den los resultados. La ilusión está, creo que San Martín tiene equipo, es un club muy futbolero, está acá en la Liga muy conocido, así que es un club importante. Así que la ilusión de pelear cosas importantes y podemos llegar los primeros seis meses, en junio, julio, jugando finales y después ni hablar en diciembre, ¿no?